Buenas tardes Carmen para usted y todos los amigos televidentes y también para todos nuestros amigos oyentes que están sintonizándonos en TV Sur Noticias. Como usted bien lo decía, hoy más de 200 niños están siendo muy felices gracias a toda una comunidad en Lomas de Cocorí que se organizó para darles lo que podemos ver en este momento, una fiesta con bastantes, bastantes actividades y gran variedad de comida, entre eso también tienen pintacaritas, también están los payasos y diversos juegos, como aquí bien vemos también tenemos a uno de los organizadores, cuéntenos cuál es su nombre completo. Wilson Daniel Muñoz Cruz. ¿Desde cuándo se organizan ustedes para esta actividad? Bueno, de hace seis años, pero la hemos realizado cuatro ocasiones, verdad, porque pandemia no nos permitió en dos años. ¿Qué sienten ustedes de tener tanta gente hoy aquí reunida y ver tantas caras tan contentas? Bueno, definitivamente es una felicidad, creo que el sentimiento es fuerte porque nosotros vivimos algo de niños que provocó esto, nosotros realizamos este tipo de eventos después del 25 de diciembre. Y nosotros supimos cuando éramos niños no tener absolutamente nada que estrenar, ni regalo ni ropa, verdad, para un 25 de diciembre y el 26 veíamos a los demás niños jugando, estrenando y pues ahora el ver que muchos de estos niños también no tenían absolutamente nada que estrenar o nada, no se les compró nada. Ahora, pues nosotros simple y sencillamente nos sentimos felices, contentos, satisfechos de poder realizar una fiesta para 200 niños donde se les da absolutamente de todo. Muchas gracias, y es que como bien vemos, los niños y las familias, porque no vienen solos, vienen acompañados, están disfrutando de granizados, de conos, de hot dogs y además de jugar, pues también disfrutan de deliciosas comidas. También tenemos a una muchacha por aquí, muy bien identificada, es una de las organizadoras también. ¿Cuál es su nombre completo? Yo soy la payasita Happy y muy feliz de estar acá compartiendo con los niños. Para mí es un honor servirle al Señor, servirle a los niños. Nosotros tenemos un programa que se llama Club de Niños y Comedor Infantil, que abrimos todos los sábados a las 2 de la tarde, compartimos con los niños, les damos un mensaje positivo, tratamos de inculcarle valores, llevamos una palabra, también le compartimos una merienda y a futuro, a futuro, con la ayuda del Señor, esperamos abrir un comedor infantil para todos los niños de Cocorí. Doña Carmen, porque así es la payasita Happy, pero es Carmen, cuéntenos por qué Lomas de Cocorí. Porque Lomas de Cocorí fue escogida por Dios para ser bendecido con esta iglesia, Merecedores de la Corona, que ya tiene como 6 meses de haber comprado acá este terreno y viene con muchos proyectos para acá, para Cocorí. Muchas gracias a la payasita, que también es parte fundamental y primordial de esta actividad. Vemos cómo van acercándose las familias aquí en Lomas de Cocorí. Y bueno, muchos se preguntan también por qué hacerla ya en esta fecha, a finales del mes de Diciembre, donde mayormente la actividad se realiza 24 o 25 de Diciembre. Y como bien nos decían los organizadores, es porque quieren ver también a todos aquellos niños que no recibieron un regalito o no estuvieron tan contentos como muchos, ¿verdad?, a no ver nada material debajo de su arbolito. Verlos felices hoy y es por esta razón que se realiza esta actividad. Y de esta manera, Carmen, regreso con usted al set principal de TV Sur Noticias, con una satisfacción muy grande de ver tantas sonrisas, de ver tantos niños felices. Y estoy segura que usted tiene más información en el set. Eso es un reporte de Pamela Martínez para TV Sur Noticias.